¿Te das cuenta? No hay nada de qué preocuparse. Los exámenes salieron bien. Sí, pero todavía falta un examen. Querida, no te preocupes. Vas a saberlo mañana temprano. Pero tendrás que quedarte aquí esta noche. Si necesitan algo, avísenlos. Ya tenemos que irnos. Estaremos en contacto, ¿de acuerdo? Amigo mío, gracias. Tú te encargas de todo la oficina, ¿bueno? Sí, no te preocupes. Pinar, nadie lo sabe. No les digas nada. No quiero que se preocupen por esto, ¿sí? Sí. Bueno, está bien. No diré nada. Pero mamá se va a enojar cuando lo sepa, te lo digo. Llámanos cuando tengas los resultados, ¿bueno? Claro, yo te llamaré. Dale un beso a Dafne y a Doruk. Nos vemos. Gracias. Espero que se mejore luego. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Mehmet, puedes irte si quieres. Tienes mucho trabajo. ¿Qué dijiste? Voy a hacer como que no escuché. Nada es más importante que mi hija. Bueno, como quieras. Antes de irnos.